Hola, soy Luis Lugo y quiero invitarlos a la Feria Internacional del Libro del Zócalo Virtual este domingo a las 11 de la noche donde presentaré mi libro Restaurante Bar Familiar un libro publicado por Tierra Adetro y el Fondo de Cultura Económica. Los espero ahí. Gracias por ver el video.